Oh si señores, he regresado, aquí es amigo Grudarlike Y bueno, vamos a probar el modo asalto ¿Quieres jugar el modo asalto? Si, quiero jugar el modo asalto Usa habilidades activas y pasivas para diseñar nuevas tácticas de combate De hecho, muchas son muy necesarias Ya ven lo que les dije en el anterior gameplay De hecho, ahorita vamos a hacer el modo asalto porque quiero hacer el desafío del día Bueno, vamos a enseñar nuestro personaje Ahorita solo tenemos dos Oh, solo tenemos dos Ay, no me digas que no Compete la campaña principal La campaña principal Tenía su más combate tipo supergado Desoperados Veamos entonces Voy a tener que usar a Hope Ok, armas Todo tiene la ametralladora Y vi pistola Bueno, metralladora y pistola de hace rato Habilidades las que tiene No libera más Ah, caray Perfecto Realmente no está complicado Lo complicado es acordarse de dónde va el arma Ok, la ametralladora y del lado Ok Perfecto Vamos a hacer lo más rápido posible Si matas a los enemigos desprevenidos Y los enemigos desprevenidos Te dan más experiencia Así que es lo más recomendable para muchas acciones Cuando están aturdidos puedes hacer esto Te dan experiencia y te dan este Te dan pues un bonus extra, ¿no? O matarlos con ataques especiales Generalmente los de nivel 1 Con dos balas tienen Mientras más niveles Este Mientras más niveles Más difícil es de aturdirlos Ahorita básicamente es nivel 1 Para que vayamos acostumbrándonos Ok Ok Perfecto Uy, me pasé la mano Ese movimiento me gustó mucho Ok Ok Mate a dos Perfecto Aquí te dan una llave por la cantidad que has matado Es decir Si no has matado una cierta cantidad No te dan una llave Así de simple Misión del detallador Ok Perfecto Perfecto Estos discos nos sirven posteriormente para sacar unas armas Ahí está Perfecto No más Están del otro lado Perfecto Realmente no es tan difícil Sus movimientos me encantan Los de Hulk son muy buenos Pero creo que no son suficientes para ayudarme en algo Ok Net 78 Ya puedo abrir Al parecer ya metieron una llave Ok Perfecto Perfecto Vamos a usar la metralladora para que acabe muy rápido Ah, caray Bueno, al menos puedo hacer esto Listo Perfecto 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 ¿Qué nos faltan? Nos faltan Si nos faltan algo Ok No, zombie No, zombie No puedes darme Nos faltan 6 Para cumplir la cuota En realidad Si es algo De De zombie Espero que no salga Ninguno Para atrás Ok Perfecto 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 Lo faltas tú Ok Al cumplir la cuota Te darán una medalla La medalla Depende de cuántos mates Si matas a todos Es de oro Pero también te dan Otras insignias Y esas también varían Bueno Este básicamente es una explicación de lo que trata esta parte Porque lo que voy a hacer Si las voy a subir Pero las voy a subir Sin voz Principalmente porque Siento que Me distraigo mucho En esta parte Y es más cuestión de concentrarse en matar Que andar hablando Así que Bueno Vamos a dejarlo solamente Como esta referencia Se van a subir los siguientes videos Se van a subir las misiones del día Ah, por bueno Vamos a dejar el otro putado Ok, mira Estas son las evaluaciones de las armas Tú puedes decir Ok Tengo esta Y te cuesta mil Ahí arriba Están los puntos Quieres evaluar Una arma Te cuesta 500 puntos Te dice cuál te da Y tú dices que sí Creo que me dieron puras magnus Ok Tú evaluas las armas Y las puedes equipar Pero tomando en cuenta Que no puedes equiparte Todas las armas Es decir Dependiendo del personaje Sí Puros magnus Según yo Son magnus Pero bueno Básicamente Esto es todo Lo que hay que explicar Las misiones del día Son dos Esta Y con Claire Fíjense que no está tan pesada Así como la pusieron Bueno Esto ha sido todo por hoy Y básicamente Una breve explicación Que era esto Personalizar tu personaje Las habilidades No las puedes poner Porque de acuerdo al nivel Que tú tienes que conseguir Experiencia Si quieres tener Todas las habilidades Por ejemplo Con Hu Tenía que ser Nivel máximo 92 ¿No? Por ejemplo En este caso Si quiero cambiar De personaje A ver Con Claire Por ejemplo Con Claire Solo puedo usar Dos armas ¿No? Hasta nivel 15 Me desbloquean La capacidad De tener Otra arma Pero imagínense Cuánto tengo que sufrir Mientras Eso básicamente Es todo Lo que se va explicando Poco a poco Con detalle Así que bueno Habilidades activas Fíjate Claire Tiene habilidades activas ¿Por qué Junke Tiene habilidades nuevas? Incrementa la capacidad De almacenamiento De hierbas En uno Y Incrementa La salud Máxima Incrementa La parámetra De rifle De asalto Capacidad Velocidad Y nivel Máximo Bueno También se puede Mejorar Con los PH Pero los PH Te los dan Por personaje Es decir Ahorita acabamos De pasar A un nivel Pero si yo cambio Por ejemplo De ese A Claire Y le pongo Finalizar Esto es lo que va a suceder Ah no Y si aparecen Es que la otra vez Me lo resetearon Entonces tuve que hacerlo Todo desde el inicio Pero bueno Esas son las breve explicación Aquí son los records Para avisar Para ver Tutorial De como se hace Registro de voces Y tienda La tienda es para Comprar armas Cartuchos Todo lo que es Y aquí es para Mejorar tu arma Esto ha sido todo por hora Y bueno Vamos a seguir los videos Pero Sin voz Y espero que les guste Cuídense Y nos vemos En los siguientes videos De Resident Evil Revelation Jeje Modo asalto